esta pisando el cable chavo que dice esta atroca jaja cuando quitamos i don't know bro ah yo ah yo no hay ya tu caminas la pita con javier tu quieres ser como peronao tu caminas como yo ah tu quieres ser como yo tu quieres ser como yo ok chica niga camina niga asi soy el que me meto en la tarima you know how you say you know how we do man sabes que camino tu quieres ser como yo improviso esto te la pego pero nunca finalizo ahoga dime que ahoga capito tu quieres conmigo y no va a parar no dímelo que tu quieres ser como yo let us down nilo dímelo tu quieres ser como yo let us down nilo y dímelo y tu quieres ser como yo let us down nilo ah 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 tu caminas guay tu sabes que calles tu quieres saber de mi y no tienes la calle pero yo no entienes todo lo que ah ah you just can't wait and see you around with me i'm not in me i'm not in me only in me uh yo oscila vamos a oscila diga si es un pita otra buena en las armas yo nunca me voy a a parar y por la vez que me pare en el micro voy a explotar Porque esto es lo que yo me gusta Tú sabes como todo el mundo lo hace Pero como yo ninguno lo hace Cállame que yo no lo está arriba Oh yeah, uh, dímelo Oh bro, oh no, que tú quieres Es como yo, no, no, no Oh bro, oh no, qué pasó Oh, que tú quieres es como yo, pero no Oh yeah, uh, uh, uh This is the gun, real gun This is the music 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 Alright Alright Yeah 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 Oh, let me know Bro Hola que tal muchachito Llego en el palo de honor Quítate el medio permiso Sigue por favor Ustedes conmigo Has tenido algún soporte Yo soy el mejor Lo hago mejor Oh, let me know Bro Todo empezó en el 08 con aspiraciones Improvisando en plaza que sacaron vacaciones Me conmigo en el alzame que sacaron vacaciones Y es mi pantalón Y es mi pantalón Y es mi pantalón Tienes que mirar Ahora tengo lo que quiero Para acercar a mis decisiones Pero hay que pagar un precio que no es barato Ninguno me ayudó y se pusieron mis zapatos Paso el tiempo donde solo era un novato Ahora que entro al estudio vive ritmo más Cuando pensé en el negocio no tenía haters Ahora tengo muchos como Kobe con el Laker Pero al final te cuentas que eso es para mí es ganancia Hasta lo que hago malo, ustedes no dan importancia Aún me lo gané con mucha conciencia y dedicación Cada vez que entro al estudio veo una canción Palo por palo, limo por ritmo Ustedes son cilgados grabando y que tengan la política Oh, 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 oh Yo siempre quiso este ejemplo, hasta el comienzo mujer Nunca pensé que mi nombre estuviera sonando en el DF Ahora quieren impresionarme porque yo pinocho Tú sabes que me sueño en 08 Cada vez que yo vengo en las marinas es solución Cada vez que lo hago me rompo en una canción Esto lo hago porque soy de corazón Así lo hago yo, no This is the music This is the music This is the ground and root boy Yeah Oh no Oh no Oh no Oh no Yeah, yeah Oh no Oh no Oh no Yeah, yeah Oh 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 Tú quieres hacerlo Tú quieres pegarte pero ninguno no puede caberlo Esto es lo que yo tengo para que escuches y no puedes hacerlo Como yo ninguno va a hacerlo Como yo ninguno va a poderlo Quieres sonar que en la calle ninguno no puede caberlo Quieres pegarse en la calle pero ninguno puede caberlo Pero como yo nunca puedo sonar porque Esto es lo que yo tengo para que haga ninguno puede como Eh Tú sabes que la música no suena pero ninguno se la ve Yeah Ya sabes que tú quieres que la calle ninguno no puede caberlo Camínalo Yeah Y dímelo Yeah Hey Tienes que te preocupes porque cada vez que te cae Uh La música te paró todo el mundo Oh yeah Tú sabes como lo hacemos Oh yeah La música no paro y seguimos ¿Qué? ¿Tú quieres? Calle ¿Tú quieres? Calle Oh Calle 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 La roma de ninguno te vale Conmigo no te ves rivales, no te ves Y porque porque no eres ca... La roma bro No improvisado oiste No improvisado oiste No creas que esto no era bajo oiste Pintalo pero Suelo Agarra lo que tienes bro Y suelo Y agarra lo Si Tu quieres sonar Tu quieres sonar Entonces Tu quieres cantar Canta y uno Dice Tu quieres sonar Tu quieres sonar Y como tu no vas a sonar Y como tu no vas a sonar Cada vez tu improviso no voy a callar Esto fue lo que te traigo música Tu quieres que yo cante Pues que a tu te canto Tu quieres que yo cante Pues que a tu te canto Pues que a tu te canto Tu sabes como yo canto Aquí te traigo un adelanto Quien te duele Y oi Tu Quiero que tu quieres que sonar Como yo no 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 Dímelo que paso ¡Mierda! 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 Porque sé que a una pica es lo a mí me gusta Y cada vez que nos vemos por aquí Pero ninguna sabe hacerlo como tú Una siempre a la compara a una como tu Y es que tu eres muy bella Una contancella Y esa que camina Y esa mujer es bien bella Y es que tú eres bella Y una desbella De esas que caminas cuando se ponen bella Será tu pelo, será tu cara, tu caminar que nadie se compara Será tu pelo y será tu cara, será tu caminar que nadie se compara Y ese soy yo, así soy yo Y de la vida yo nací y ahora todo el mundo me veía y así soy yo Así soy yo Tú me buscaste, me señalaste, mírame ahora como yo volví Y tú me buscaste, me señalaste, mírame ahora como yo volví Mírame ahora como estoy, tú sabes que yo soy el root boy Como quiera yo camino el día de hoy Gracias a Dios por estar donde estoy Gracias le doy todos los días Gracias a todos los que apoyaron a mí No, 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 yeah Ese soy yo, así soy yo Nunca se va a pagar mi voz Ese soy yo, así soy yo Ese soy yo, así soy yo Nunca se va a pagar mi voz Ese soy yo, ese soy yo Camina y lucha Tranquilo que el mundo a ti te escucha Camina y lucha Tranquilo que el mundo a ti te escucha Mírame que tú sabes como yo lo hago Y como yo lo voy a hacer Como es que yo tengo el prepago Y así mismo lo voy a poner Escucha como yo lo hago Y mira como se hace Tú sabes como yo lo hago Y como yo ninguno lo va a dar a hacer Y como yo, así soy yo Y nunca se va a pagar mi voz Ese soy yo, así soy yo Y nunca se va a pagar mi voz Y ese soy yo, así soy yo Y nunca se va a pagar mi voz Y ese soy yo, así soy yo Y nunca se va a pagar mi voz This is the ghetto This is the from the music Así soy yo Del barrio pa'l barrio Y de la gente pa'l que Oh Don't have no words This is the from the music This is the This is the from the root boy The root boy, the root boy Así soy yo Porque está tan alto el micrófono Shush shush Is no wrong, it's confused Yeah This is the Representative music No, no Y es the apostle miguel He'll be To the GermUL Who Disg Milan This is the Music es lo que te traigo y nunca me paro porque tu sabes que soy my friend Camina todo por el quieto siempre yo soy I really am my ghetto, I really am a rude boy girl Tu quieres ver todo lo que no 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 y si quieres decir Me rimo y si quieres pues que me voy va Nobody querido funny my girl, tu quieres ver como que lo voy a hacer Mi música suena pero la tuya nunca jamás pasa nada como la mía No, 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 no Guayo, guayo, guay, guay This is the music, this is the vibration This is the big studio, drama, web, salvation, no, no, guay, no Guayo, guayo, guayo Esto va pa' todo el que me sigue por todas las redes Saludos multitudes, saludos da forever Esto es lo que ni querías escuchar de mi para quien es forever Cada vez que todo el mundo canta pero en la pista nunca me susceta Boom, esto we blow this out Pa' que no digan que te voy a pao Cada vez que me meto en la cabina todo el mundo escucha todo lo que dice Why? Esto es we blow this out Esto es ilusinado Ray, pa' pa', 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 pa' Ka'boo, ka'boo, ka'boo Ya, iya, guay Agua, guay Agua,ian, guay Agua,nana, g imperial Ya, guoa, guay Agua, guay Agua, guay Agua, guay Agua, amua Agua, ay Luan Trabajo, living at the ghetto, tu sabes como yo ando girl, yo ando girl, y yo ando eh, yo ando eh, I want why, 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 why. Yeah, this is the problem boy, this is your music, this is your spot, yeah. Yeah, this is your spot. Yeah, this is your spot. Yeah. 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 Yeah.